Muy buenas gente y bienvenidos a esta aventura, bienvenidos a esta historia, no estoy muy seguro de si decir que esto es una historia de terror la verdad porque no tengo muy claro lo que nos vamos a encontrar en este juego. Esto sería Beetleband Resident Evil, el cual pues supuestamente está basado en Resident Evil, pero pues vamos a ser escarabajos en plural, tanto nosotros como los supuestos zombies. No sé, promete por lo menos respecto a esto, parece que va a ser un juego un poco bizarro, no tengo muy claro que nos vamos a encontrar, pero bueno, por lo menos espero que las risas estén aseguradas, aunque sea por lo bizarro que sea. Así que pues nada, venga, vamos a darle caña, vamos al lío. En un largo viaje a través del campo. Ah, ok, aquí estamos. Eh, sí, somos un escarabajo. En fin, bueno. A ver, aquí dice interactuar, ¿qué pasa? La cama en la que me he despertado. Era muy incómoda. Que hubieses preferido un montón de tierra, ¿no? Supongo. Una lámpara pequeña, parece que puede apagarse, ¿no? No, ah, no parece haber un botón de apagado. Eh, pues, muy bien. Vamos, yo que sé, vamos a avanzar, a ver qué pasa. Pero sí que se siente un poquito como el Resident Evil, extrañamente. Vamos, también porque yo diría que los sonidos, por lo menos, no sé si decir que son los mismos, pero parecidos, ¿no? A ver, vamos a entrar por aquí. Vale, aquí hay un ascensor. Vale, este ascensor es probablemente mi mejor baza para salir de aquí. Pues, aquí tenemos un panel. Vale, dice que parece que faltan un fusible y una manivela o un interruptor. Pues, nada. Me imagino que el objetivo del juego será buscar esas dos cosas. Bueno, pues vamos aquí. Mantenimiento. Eh, está allí. Vale, pues eso me imagino que será un zombie, ¿no? Supuestamente. Vale, tengo una pistola. Y como... Vale, sí, pero... Se ha quedado quieto, ¿no? Vale, así apunto. Y así disparo. Pues nada, come plomo. Ah, pero no es un... Eh, que me pega. Quita. Vale, vale, vale. Ya la hemos tumbado. Pero... Parece una cucaracha, ¿no? Más que un escarabajo. Y tiene como setas saliéndole. Bueno, pues nada. Muy bien. ¿Qué me parece? Eh, eh... Pues vamos para allá. Yo que sé. Eh... Hmm. Voy a bajar por aquí. Vale. No se mueren, no se mueren. Vamos, que el de arriba no estará muerto, me imagino. A ver. Quiero munición. Eso es. Vamos por aquí. Eh, tú. Quieto ahí, quieto ahí. Eh, no. No, que me pega. Socorro. Quita, quita de ahí. Eh, ¿caes al suelo o qué? Ostras, que tenso, eh. Os digo, con la tontería. ¿Qué juego más tenso? ¿Qué juego más tenso? Y eso que somos escarabajos. Eh, vale. La puerta esta está atrancada. ¿Podremos ir por esta? Sí, por esta sí. Eh, vale. Eh, no, no, no. Quita de ahí. Vale. Eh, y lo puedo esquivar. Vale, pues vamos a pasarle un poquito de largo, ya que... Ostras, que... No, no, ahí me ha dado. Quita de en medio. Quita, quita, hombre. Nah, paso de gastar munición en ese hombre. Vale, vamos a ver qué hay aquí. Vale, bien. Más munición. Bueno, pues parece que tenemos... Bastante munición. ¿Y esto qué es? Será para curarme. Ah, no, es el fusible. Ah, bien, 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 bien. Es el fusible. Bueno, tenemos... La llave. Igual servirá para aquí. Vale, pero... Eh... ¿Esto es que está trancada o qué? Pues no sé. A ver, en... Por arriba... Había otro camino, ¿no? Este no es el único camino, así que... Voy a suponer que está trancada, que no se puede ir por ahí. Vale. Igual... Por otro camino... Se llega desde el otro lado... Y se desatasca desde el otro lado. O no, igual hay que usar la llave y no sé cómo usarla. Bueno, por lo menos... Voy a explorar esta parte de aquí. ¿Eh? Vale. Vale. Por ahí supongo que podemos llegar... Yendo por esta puerta... Estoy intentando ver si los cuadros estos son importantes, ¿no? Porque no me deja interactuar con ellos. Así que, pues nada. Voy a irme por esta puerta. Vale. Eh, eh. Quieto ahí. No. ¡Eh! ¡Que me pega! No, si me van a matar... Me... Ostras, míralo. Que me... ¡Que me mata! Increíble. Esto me pasa por no asegurarme de que tengo la pistola cargada, ¿eh? Pues no sé yo si voy a sobrevivir aquí. A la noche de las cucarachas vivientes. Ostras, que he fallado. ¡Qué malo que soy! Nada. Gente. Esto es muy patético. Bueno, pues ya estamos aquí otra vez. Esta vez voy con la pistola cargada. Ahora no me la vas a liar. Vamos a darle ahí. Eh, no, sí, sí que me da. Vamos a ver. ¡Cáete! Vale. Jolines. ¡Qué duras! Las cucarachas. Eh, oigo a otra. Voy a recargar. Vale, ya había recargado. Eh... He escuchado a otra, ¿eh? Mírala. A ver. Vamos, esta no llega a mí. No me llega ni... Ni de suerte. Va. ¡Ey! ¿Te mueres? ¿Ya? Vale. Es que es muy bizarro. Es que ves que hay señales de lucha aquí poniendo... Mesas para hacer barricadas y de todo. Pero es que son cucarachas. Es que... Es que esto es muy raro. Es que no entiendo nada ya. Bueno, ya cuando quieras... Caes al suelo. Ahí. Vale, aquí tenemos otra llave. Yo diría que esta sí que tiene que ser de la puerta antes que no he podido abrir. Abrir la que está abajo. Pienso, vamos. Porque no hay ningún sitio más al que ir. Realmente. Así que o es eso, no sé. O... O tengo un problema. Porque yo no he visto más sitios por los que ir. Ah, y... Ojo. Que... Al principio me ha parecido leer que esto es una demo, ¿no? Vamos, ¿se vendrá juego completo de esto? La verdad es que tengo sentimientos encontrados. Tengo un poco de sentimientos encontrados sobre si quiero ver un juego completo de esto o... O no. Vale, ahí está. Era la llave. Joder. Venga. Me la plantan. Delante. Venga, dispararé. Vale. Este juego... A ver. Aunque lo hubiese intentado esquivar, me hubiese terminado pillando, pienso yo. Porque me la han plantado... Delante. Vamos a ver. Bueno, ya tenemos el switch. La manivela. Así que con esto sí que tendríamos que tener... Ya todo, ¿no? Para... Para el ascensor. Pues vamos a ver. Vamos, si... Si con eso ya... Ya termina la demo, pues... Un poquito... Un poquito corta, pero bueno. A ver. Es que es eso. Es que no sé... No sé si quiero ver... Este juego... ¿Cómo sería? ¿Terminado? ¿O con esto yo ya tendría suficiente? Vale, dice. Y por ahora... Parece que... Es esto el tiempo que tenemos... Sí. Ese era el final. Del juego. Pues como ahí dicen. Esto sería una demo. Madre mía. Contarme. ¿Os gustaría ver este juego terminado? Yo... Lo que os he dicho. Sentimientos encontrados. La verdad. Muy... Muy bizarra la cosa. Pero bueno. En fin. Si os ha gustado el vídeo. Ya sabéis que... Un buen like siempre es bien recibido. Contadme en la caja de comentarios que os ha parecido. Suscribiros al canal para más si no lo estáis. Y sin más gente. Nos vemos. Chao. Hasta el próximo. Así. No. No.